Hola mi gente, claro que si, hoy estamos con un nuevo video de Axie Classic People El día de hoy les voy a enseñar que bueno, tenemos una espectacular y una gran noticia En la cual se acaba de confirmar la temporada número 1 de Axie Classic Guild Muchachos, en la cual va a haber un acumulado de premio de hasta 10.000 AXS hasta el 12 de abril Así que nada muchachos, vamos a ver Detalles, como ganar, como participar, como estar en una guild Y más detalles en este video Así que nada, vamos por eso Vamos carajo Vamos para arriba carajo Claro que si, está ese video como una intro, haciéndonos un resumen del proceso, la verdad está súper chévere Gente, acá tenemos la información, este es el artículo oficial Ahora people, vamos a leer esto por acá, dice durante la temporada 1 Axie Classic Guild competirá en la tabla de clasificación de gremios ganando puntos de gremio Gana puntos de gremio ganando batallas en el coliseo maldito, derrotando a tus oponentes en la ronda eliminatoria del gran torneo Y colocando a Axie en la bóveda del gremio Así es como tu gremio puede acumular puntos de gremio durante la temporada 1 Axie Classic Guild Acá te dice como ganar guild points Que vendría siendo pues ganando las partidas en el torneo En el coliseo maldito Y dando Axie para la guild En los cuales vas a poder ganar guild points Lo cual está muy brutal Acá te dicen los puntos que vas a ganar por el coliseo maldito Los puntos que vas a ganar Y ganando partidas en el coliseo Y lo que vendría siendo lo mismo para la bóveda Entonces la verdad eso está muy genial Mientras más contribución tengan con la guild muchachos Al momento en que se dividan las recompensas Mientras más puntos tengas de contribución Mayor va a ser tu porción de AXS que te va a tocar Entonces la verdad está muy brutal Porque eso va a premiar a que las personas que estén activas Que estén dando Axie Que estén en la jugada Que estén jugando sus partidas Pues van a tener mayores recompensas de AXS Pero la idea es al fin y al cabo Poder trabajar y poder coincistir Todos como un equipo Y como equipo poder conseguir una meta entre todos Y poder quedar bien posicionados en el top Para poder ganar A ver como van a ser los procesos En el primer lugar 2000 AXS Segundo lugar 1350 AXS Tercer lugar 800 AXS Cuarto lugar 600 AXS Quinto lugar 500 AXS Del sexto al décimo Este 400 AXS Y del 11 al 15 lugar 3 AXS Lo cual considero que está bien Bueno también del 16 al 20 250 AXS Lo cual considero que está muy bien O sea hasta el gremio número 20 Va a poder ganar por lo que yo tengo entendido acá Estas recompensas AXS se dividirán Entre los miembros del gremio Y su tesorería en su proporción De 70-30 70% para los miembros del gremio Según los puntos de contribución Y 30% para la tesorería del gremio Administrada por el líder del gremio Así que nada Esto está muy bien Los jugadores también deben haber contribuido Para lo que ya sabíamos Vamos a ir al juego Acá en este momento Yo estoy en la guilde de EPS En la guilde de EPS Todavía hay 12 cupos Los cuales para poder acceder Y para poder formar parte Deben escribirme Les voy a dejar mi disco ahora abajo Déjenme un comentario O por Twitter Por donde ustedes me puedan contactar Para yo poderles Poderles pasar el pin de acceso O la clave Para que puedan entrar Ya que para poder entrar Efectivamente es necesaria una clave Procedentemente a eso Vamos a ver acá el guild support Acá están como todos los AXS Que podemos utilizar También hay una nueva noticia Que para poder alquilar los AXS A mi se me pasó En el anterior video Se necesitaba oro Para poderlos alquilar Y ahora Podemos pasar oro A los demás jugadores La verdad Yo no he hecho el proceso Vamos a intentar hacerlo Guild donation Acá te dice Que se pueden donar Se pueden donar coins Esto es nuevo Esto está genial Porque ahora sí Puedes entrar a jugar free Porque se te puede donar oro Y aparte de eso Puedes utilizar los AXS De la guild O sea que ahora sí Puedes jugar 100% free En este caso Vamos a ver El kill support Estos son todos los AXS Que están dando Estos son unos AXS Que yo presté Este Hay reflector Hay planta perfecta Con hotbat Que se cura Se limpia Bloquea la oca La verdad está muy genial Está muy espectacular Esto Vamos a ver Si me puedo tirar Una partidita Entonces Estos son los AXS De la guild La idea Peoples Es que Hagamos una estructura Bien chévere Bien bacana Los que se quieran unir A DPS guild O los que se quieran Unir a otro O otro guild O otro gremio Este que se va a hacer Una estructura Bien bacana Bien chévere Para que podamos Ganar todos En este caso Si la guild Queda bien posicionada Lo que gane La guild Se va a Los AXS Se van a distribuir Entre sus miembros Entre los miembros Que tengan Más puntos de contribución A la guild Y bueno Vamos a ver Vamos a intentar Armarnos un equipo Con los AXS Que están en la guild Voy a alquilar Tres AXS Para que ustedes Lo puedan ver Lo puedan apreciar Lo puedan observar Esta planta Me gusta mucho La verdad Aunque también Me gusta esta Con mosquitos Creo que el mosquitos Tiene mucho más daño Vamos a ver Si hay otra cuestión Por allí Es interesante Echame un ojito Vamos a ver 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 Estos AXS igual Van a seguir creciendo O sea la colección Va a seguir aumentando No es que solamente Los que están acá No todavía se van a seguir Metiendo AXS Los AXS que se necesiten O que se requieran Vamos a ver Si los podemos conseguir Para irlos incluyendo Acá Y para que los jugadores Pues se puedan armar Y tengan La mayor cantidad De herramientas posibles Para que puedan hacer Una buena participación Y pues puedan jugar bien Bueno muchachos Vamos a utilizar Este equipito Nada más De que tal nos va con este Vamos a jugarnos Una partida Nada más Que ustedes puedan ver Estos AXS es mío Bueno no Dos son míos Uno lo escogí Del gremio Así que nada Voy a intentar jugarlo así Una partida A ver que lo que es Ahí estamos Ronda Juan Vamos a tirarnos La partida Para que lo que es People Fight You're Fight Vas para allá people Vamos a ver que lo que es A ver como nos va Como quedamos Como queda el proceso Si mi madre Nos estamos buscando Contrincante Vamos a esperar Ok 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 Acá estamos muchachos Ojito Ok ok Nos tocó un equipo Jodidito la verdad Vamos a empezar Pegándole con todo Vamos a empezar Pegándole con todo Vamos a ver que hace Mi tío Recuerden que en clase Son tres energías Y tres energías Vamos a ver que hace Tira Huevo Escarro Me jodió mi escarro Porque entonces Yo no saco carta Le voy a pegar Más suave Al brother Aunque yo creo que Con el Con el Con el cactus Lo matamos Claro que sí Él se gastó todo Si no estoy mal A ver Vamos a intentar Ir así A ver que sucede Pero necesito Robarle Por si tal Entonces necesito Tirar el sirio Segundo Vamos a ver Será que me matan Creo que sí A ver Uy Me dejó en 19 Huevón Ok ok No le robamos nada Pero bueno Igual no pasa nada Muchachos Acá sí Yo sí creo que Me va a tocar jugar Bueno no vamos a pasar A ver que hace No tire Vamos a ver Tiro Nimo No sé que va a tener Tres cartas Para el próximo turno Creo que me va a matar Al mech Así que ya Aquí es troll Porque yo creo que Acá vamos a perder Vamos a intentar ir así A ver que sucede El pez Va a ir primero Entonces va a tirar Todas las cartas Y me va a matar A mi A mi mech Bueno es un 2 Pero o sea Con cartas de pez Así que bueno Que me vamos a hacer Triggity Aunque ojo Espérate Espérate Ojito Ay mi madre No te lo puedo creer La partida Acaba de coger Un giro Inesperado Peoples Aunque esto igual Se puede perder Huevón Ojito Ojito Porque esto igual Se puede perder Igual se puede perder Pero nada Vamos a ir Vamos a ir así Flicky A ver A ver A ver Que hace mi tío Trágata Claro Es que este bicho Es un dust Huevón Va a tocar Bloquearle la curación A ver Cuál sería El mejor combo Ah pero le podemos Meter con mosquitos Le podemos Meter con mosquitos Nos ponemos Full escudo Y le vamos a Bloquear la boca Vámonos Así Me gusta así Pillen esto Pillen esto Pillen esto Ay no me voy a poder curar Porque me va a bloquear La curación Claro que sí Será este el fin Del hombre araña Vamos a ver Peoples Ay mamá Ahí era para curarme Huevos Coño Me la madre Coño Me la madre Peoples Yo creo que aquí La jugada Esta cuestión Esta cuestión Y esta cuestión Toca ir así Huevo Crucen los dedos Iba a decir chat Pero crucen los dedos People Andenme la buena Vamos a ver si con este daño Nos alcanza Yo creo Que sí Vamos a ver Toma Vamos familia Y bueno aquí ganamos La primera partida People Entonces pues nada Los están completamente Invitados Acá ganamos Un guild points Y ganamos Bueno 400 de aquí Para los hacks Un guild points Y guild Experiencia Así que nada Muchachos La verdad Muy feliz De haber ganado Lléguense Vean como tal Los procesos Con los Con los hacks Que están actualmente Vamos a ir Trayendo más videos Lléguense al discord Acá abajo Sigan a DPS guild Discord también de DPS Escríbanos Lléguense Vamos a trabajar En comunidad Vamos a armar Una buena guild Vamos a ir Por esos AXS Y nada Trabajar como equipo Muchachos Te voy a dejar la nota Igual en la parte de abajo Vamos a ver Que tal los procesos Así que nada Muchachos Si les gustó el video Recuerda dejar tu me gusta Suscríbete Es completamente gratis Y dale like a la campanita Para que no te pierdas Obviamente Los próximos videos Puede ser de AXI Classic De Pixel Etcétera Pero para que no te pierdas Los de AXI Classic Y estén activos con la jugada Así que nada Muchachos Un beso para todos Y nos vemos en el próximo video Adiós Chau 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 Chau